Gracias por acompañarnos esta noche en 24 horas, en realidad es un momento complicadísimo para el país. Poco más de 24 horas de haber juramentado Pedro Castillo, como lo comentábamos hace unos momentos con el ex congresista Richard Arce, con un mensaje a la Nación cargado de simbolismo, pero claro, ayer que conversamos con Iván García decíamos de repente el gabinete va a ser consecuente con este mensaje a la Nación, pero vemos que ha nombrado a Guido Bellido. ¿Cómo? Tu impresión, Marisol. El mensaje era un mensaje dual, te decía no voy a hacer una asamblea constituyente si no es por el camino legal y acto seguido mandaba un mensaje a las bases diciendo ¿y por qué no puedo hacer una asamblea constituyente? Y de esas varias, hablaremos del mensaje si hay tiempo, pero hoy poner a Castillo con lo que él representa en el tema de Sendero no es admisible, abellido, abellido, con lo que él representa en sus vínculos. Mira, más allá del tema de la apología del terrorismo, que es una denuncia concreta, el pensar que Islagos es una heroína nacional es una cosa que no admite más análisis. Él no puede ser miembro de la Comisión de Defensa e Inteligencia por su investigación. Y sí puede ser Premier, que es el que va a dirigir todo el círculo de inteligencia nacional. Eso es inaceptable. Yo negaría la confianza si estuviera en el Congreso y se tuviera que dar un voto. Y la negaría porque cuando es estratégico pensar en censurar parte del gabinete, creo que el primer mensaje tiene que ser muy claro. El límite con el terrorismo es un límite de Estado. No se acepta que un terrorista o investigado por terrorismo sea profesor. No se acepta que un terrorista o investigado por terrorismo sea considerado víctima. No se acepta que sea miembro de una comisión importante para la defensa nacional y lo vas a sentar de Premier. Es inadmisible. Es que hay cosas con las que nosotros como peruanos no podemos transar y eso es algo que todos los peruanos tenemos que estar unidos y claros. Con el terrorismo en este país no se transa ni un milímetro. Entonces, ¿qué mensaje nos ha dado a los peruanos el presidente Pedro Castillo con esta designación? El problema es que el mensaje no lo ha dado él, lo ha dado Serrón. El mensaje que ha dado Serrón es acá mando yo, se hace lo que yo digo y no hay consensos. Y lamentablemente eso sumado a un conjunto de gestos que no tienen sentido. Este discurso inicial de Pedro Castillo llamando a todo el dolor del pueblo peruano, pero no al heroísmo, no al proceso de mestizaje que nos enriquece, no a la capacidad de salir adelante de la madre que se rompe el lomo y no terminó el colegio, pero hacia su hijo profesional. O sea, las historias de peruanos que han salido adelante a partir de reconocer lo que somos. Todo eso inicial que él cuenta exacerba las diferencias que existen en el Perú, que son terribles, las desigualdades y las brechas. Y eso, acompañado de nombrar a Bellido, lo que hace es agudizar contradicciones con el mapa marxista de cómo obtienes el poder. Y dejar claro, además, que Pedro Castillo no es el que ha puesto Aguido Bellido y seguramente no será el que ponga a los otros ministros, porque ya sabemos que Pedro Franque ya no va a estar, que Abelino Guillén tampoco, que Daniel Salaberry tampoco. Lo que pasa es que, Marisol, no podemos seguir tratándolo como un inimputable. Es el que lo ha puesto y es el que tiene que asumir la responsabilidad. Si le dieron el beneficio, yo nunca se la di, por eso es que no voté por él, pero, digamos, nombrado, proclamado presidente, tenía que ser el presidente de todos los peruanos. Y tenía que entender que la mitad del país no lo respaldó. Eso es un hecho. Y que esa mitad del país le exige gestos de confianza. Además, recordemos algo importante, Marisol, que en la primera vuelta él llega con casi 18%, ¿no es cierto? Y en la segunda vuelta, que tuvo la adhesión de Verónica Mendoza, el antiqueico, en fin, fue, ¿no? Eso también fue para su voto, pero no fue exactamente para él. Pero no es su voto, pero por supuesto, es un voto anti. Exacto. Y es un voto que yo lo entiendo, Marisol. Yo he caminado del Perú y trabajo con pueblos indígenas, y trabajo con cárceles, y trabajo con niños, y entiendo que hay un país que hemos olvidado. Que Callara es tan pobre como hace 30 años, y que Uchurajay sigue siendo el distrito más pobre del país. Y eso es dramático, en un país que ha crecido como hemos crecido, y que mira la OCDE. Y eso hay que decirlo. Por supuesto. Y hay que decirlo claramente. Pero de ahí enfrentarnos con el discurso y con los hechos, y nosotros caer en ese enfrentamiento, es lo que hay que parar. O sea, este no es un enfrentamiento entre peruanos. Eso es un enfrentamiento con decisiones, que además son, digamos, no tienen un correlato con lo que dice. Así es. No, el simple hecho de jurar, Marisol, contra la corrupción, y tener al señor Parábala Serrón, que es un sentenciado, que no se ha investigado, es sentenciado por corrupción, bueno. Exactamente. Y además tiene ese autito acurio que está detrás de Bellido, que es un pequeño. Fuera de las otras características de Bellido, ¿no? Antiminero, antiminero recalcitrante, digamos, todos los esfuerzos que han habido en Chumbivicas de buscar solución siempre han sido petardeados por él, la misoginia, toda la homofobia, y yo creo que todas esas cosas no son el mensaje que hubiéramos esperado de un premier. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando en Perú Libre? Porque, claro, llega este gabinete al Congreso y ¿qué puede suceder en el Congreso? Yo lo pensaría. Haría lo más pronto, o sea, lo convocaría para, digamos, un tiempo provincial para que prepare lo que tiene que preparar, pero cortísimo, no esperaría los 30 días y votaría en contra. Pero porque el mensaje contra el terrorismo tiene que ser absolutamente radical, ¿no? ¿Y qué pasa con los partidos que le apoyaron, que apoyaron a Pedro Castillo? ¿Cómo quedan ellos? A mí me parece muy bien que Pedro Franck, que demócratas de izquierda, con los que yo tengo discrepancias ideológicas, pero por supuesto muchas más coincidencias en el amor por el Perú, digan, hasta aquí llego, es el mensaje que tenemos que dar todos los peruanos. O sea, yo lo único que espero del Congreso es ese mensaje, hasta aquí llego. O sea, vamos a buscar consensos, vamos a buscar encuentro. No hay que tener un discurso contra el elector del señor Castillo porque legítimamente expresó su voto, pero es contra lo que él está queriendo hacer con el Perú, que no lo vamos a permitir. Y me da muchísima pena, pero hay momentos en los cuales uno tiene que entender que no puede permanecer indiferente. Y creo que este es el momento, ¿no? En la renuncia a aceptar un cargo de esa responsabilidad que siempre es un honor a gente que probablemente tenga las credenciales y la capacidad técnica, habla muy bien de ellos y muy mal de Castillo. Porque los que va a poner, ni tienen ese perfil, son improvisados y van a tener al país que necesita acciones concretas. Y una crisis, Marisol, de la que hablamos, porque claro, hasta ayer todos pensamos que Pedro Franque, que había estado en todo este proceso, en la comisión, iba a ser el ministro de Economía, Abelino Guillén, lo que también estaba ahí. Y todo esto se ha ido cayendo, porque claro, todas estas personas dicen, con este señor, con Guido Bellido, de presidente del Consejo de Ministros, yo no voy. Exactamente. ¿No? Y ya se genera la crisis pre-ministerial. Es decir, no tenemos gabinete todavía, pero ya hay una crisis. Sí, claro. ¿No? Y mira, y vemos lo que está sucediendo. En un inicio, iba a ser ayer, a las cuatro y media de la tarde, eso se suspendió, finalmente iba a ser hoy día, a las ocho y media de la noche, casi las diez de la noche, y todavía no tenemos juramentación. Pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno, Marisol, porque el mensaje que te estaba mandando al no haber juramentación es que los que iban a juramentar han dicho no quiero. Eso es bueno. Hay que saber cuándo dices no. Yo creo que hay un punto en el que puedes decirlo con más o con menos elegancia, pero tienes que hacer la línea. La línea con el terrorismo no admite curvas. Claro. Es una línea que además es una decisión de Estado, Marisol, que lamentablemente, por vacíos en la legislación, permiten, que este señor termine sentado en el Congreso. Pero ya que tú, o sea, que en un país que ha dicho no vas a ser profesor, no voy a darte posibilidades de candidatear a nada, no vas a ser considerado víctima, que lo dejen entrar por la puerta falsa y que además lo lleves a Ayacucho, lugar a donde nace el terrorismo, porque eso no es Guaura, es Ayacucho. No, Ayacucho tiene que ver con 1821. Y acto seguido, lo que haces es nombrar a una persona que tiene una investigación por los actidos porque considera que la señora Edith Lagos es una heroína y que las mujeres... Sí. Y no es la única, porque no es solamente a ella, hay otra terrorista que él también reivindica como la mujer peruana. Perdón, perdón. Y que él no sabía, además dice, ¿no?, que era sanguinaria. No, no, pero es sorna, ¿no? Además explica y justifica que fueron por el mal camino. Además, claro, pensábamos que eso se había retrasado porque, recordemos, todas las críticas, ¿no?, al señor Roger Nahar por todas las denuncias terribles que tenía. Incluso ayer hubo un pronunciamiento importante de diferentes mujeres congresistas de diferentes bancadas que se pronunciaron en contra, precisamente, indirectamente, ¿no?, de Roger Nahar como presidente del Consejo de Ministros. Entonces, en ese momento, claro, pensamos que está buscando a alguien que genere más consensos, a alguien que no tenga cuestionamientos, a alguien que pueda tener la aprobación, ¿no?, del Congreso y de la ciudadanía. Y que pueda llevar a cabo su plan, que es complicado. O sea, tenía que ser muy técnico, tenía que ser capaz de hacer que la economía permitiera cubrir las expectativas que ha generado con un discurso populista, que es verdad, reivindica, pero no puede reivindicar, o sea, todo el mundo quiere duplicar el presupuesto para la educación, pero ¿de dónde sale el dinero? Entonces, que tenía que llenar un montón de comos y pone a una persona cuyo asesor es el exgobernador regional de Cusco, investigado por el caso del Hospital Llerena y varios otros, a un hombre que es el brazo derecho de Cerrón sentenciado por temas de corrupción. Ese es el señor que va a gobernar con decretos de urgencia, va a declarar esta emergencia para asaltarse todos los procesos. Hay que decirle no, tenemos más pronunciamientos en este momento de IPIS. Atención, los periodistas que acudieron al recinto fueron impedidos de ingresar a cubrir la juramentación del gabinete ministerial del nuevo gobierno de Pedro Castillo, el Instituto de Prensa y Sociedad y si podemos poner en estos momentos también tenemos otro pronunciamiento que vimos hace algunos momentos. Este es de IPIS pero también tenemos el Consejo de la Prensa peruana que también hacía sentir su reclamo porque a los periodistas tampoco los dejaban entrar al recinto y que era una actitud poco democrática pero vemos que como tú nos dices es decir en este momento podría ser algo positivo que todavía no se dé porque hay gente que de repente se está bajando del carro y se está diciendo con ese señor yo no voy. Pero mira lee el mensaje de ayer con los gestos de hoy no deje entrar a la prensa entonces el tema del manejo de la publicidad estatal ya comienza a dar un poco de miedo ¿qué vas a hacer con la regulación de la publicidad estatal? Vas a tratar de que desaparezcan todos los medios nacionales que te pueden enfrentar por supuesto con información seria y con objetividad y vas a dirigir sin transparencia esos fondos comienzas a pensar en por qué se va de la casa de Palacio de Gobierno a una casa que no tiene cámaras que no tiene registro de ingresos y salidas en el que no se sabe eso es bien importante lo que dices efectivamente no hay ingreso de quien entra ni quien sale ni con quien se reúne no hay un libro donde siempre todo está perfectamente ese romanticismo comienza a generar sospecha duda y tiene que generar una reacción de los ciudadanos no de enfrentar al elector de Castillo no de calificarlo no de continuar con esa división de país que ellos hacen ellos quieren agudizar las contradicciones poniendo a este señor bueno hay carne de contradicción con el terrorismo no se transa punto siguiente ya punto siguiente pero el punto siguiente podría ser también Marisol que te pongan a ver mejor que pongan a Bermejo o a otro y vaya al congreso el congreso como tú dices si yo fuera congresista le niego la confianza pero le niegan la confianza y al siguiente le van a negar la confianza y disuelve al congreso y lo que pasa es que los ciudadanos tenemos que empezar a entender los mensajes políticos ¿no? yo no creo que el que no votó por Keiko ni por Castillo porque consideró que lo que correspondiera a eso fue muy difícil todas las situaciones eran difíciles la verdad salvo para quienes votaron en primera vuelta por cualquiera de ellos dos hoy dirán me equivoqué bueno me equivoqué ¿y qué hago? ¿me equivoqué? ¿me quedo callado? ¿o me equivoqué y empiezo a defender la democracia de manera consistente? y ahora no hay quien lidere esta contención democrática bueno es que es una es que eso es un tema ciudadano así es y eso supone que uno diga oye estos son los límites no golpeando ni agrediendo ni verbal y menos físicamente al elector del señor Castillo sino poniendo en evidencia este tipo de cosas que lo que hacen es al pobre entre los pobres del Perú condenarlo a más pobreza y condenarlo a que la vacuna no llegue no podemos estar en esta indecisión y con este señor Guido Bellido por favor como presidente del consejo de ministros que le hace homenajes y loas a una terrorista es que no podemos estar en este país en una situación como esta con crisis sanitaria con crisis económica sin empleo con crisis en educación no nos merecemos el Perú en su bicentenario no se merece esto y en estos momentos en vez de tener la confirmación de quienes van a estar como ministros de estado a las casi 10 de la noche todavía no lo sabemos lo que si sabemos es quienes están diciendo no pero eso es bueno lo que yo te digo es mientras más lo que comentamos Pedro Franca y Abelino y si hoy no jura y hoy a la justicia y ha dicho no porque le tendrá que pedir la renuncia al señor Bellido y le tendrá que decir oye dame gobernabilidad me equivoqué y entonces todos diremos ah bueno lo que ya te abre otros problemas la improvisación el que digamos todo esto que está acompañando esta historia y la improvisación y todo eso también genera pasa factura pasa factura pero nunca tan alta como tener a un procedero de premiera porque yo quiero ver a los militares y a la fuerza yo soy teniente del ejército a mucha honra a mucha honra soy profesora del ejército hace muchos años y no me los imagino teniendo que sentarse en una mesa para explicar los movimientos del Braham y donde están las bases militares a este señor o sea no no tampoco no me los imagino y además es una posición más allá del muy complicada y es importante recalcar esto porque de repente no tenemos esa información a la mano cuando una persona es investigada por estos temas ligados al terrorismo no puede conformar comisiones en el Congreso explícanos eso por favor Marisol el Estado peruano se manifiesta en las leyes la decisión del Estado peruano y existe no esta que es última a propósito de estos dos señores desde hace muchos años con la ley de víctimas que es la ley más sensible que existe el reconocimiento de la condición de víctima en el Perú del 80 al 2000 para policías militares y ciudadanos en su artículo 4 establece que no eres considerado víctima si eres sentenciado por terrorismo o procesado por terrorismo o sea primera decisión peruana que hizo que se sacaran las piedras del ojo que llora cuando fue lo de Castro Castro porque era una afrenta a las verdaderas víctimas no puedes poner a un terrorista al lado de una víctima es una ofensa pero que pasa en el congreso con este señor que pasa cuando este señor entra al congreso de Bermejo también el congreso adopta una ley en la que dice por seguridad nacional restrinjo tu derecho ponderación de derechos escoges y tú no puedes ser parte de la comisión de defensa ni de la comisión de inteligencia porque aunque respeto tu presunción de inocencia no puedes manejar información tampoco puede ser un investigado por terrorismo o sentenciado profesor en una escuela así es porque a que respeto tu derecho al trabajo pero ese señor Guido Bellido que tiene esa restricción en el congreso puede ser premier y saber todo es una locura las cuestiones de inteligencia del país no, no es que eso es lo grave un país como el nuestro con el nivel de narcotráfico que tiene y con el Braem que la gente no quiere verlo pero está ahí están ahí de sí pues de lugartenientes de narcotráfico y también matando gente y todavía con secuestrados a Yánicas hace 30 años hay secuestrados a Yánicas en el Braem hace 30 años y a nadie le importa y tú vas a a esa gente darle información sobre dónde están las bases militares sobre cuáles son los movimientos sobre el operativo que se va a preparar a mí me parece que eso es un despropósito el señor me están comentando que el señor Abelino Guillén atención ha dicho que está en total desacuerdo en total desacuerdo con la designación de Guido Bellido como presidente del consejo de ministros que es una torpe provocación al país y afecta la gobernabilidad esto nos acaba de decir en estos momentos no nos puede dar una entrevista pero me lo están comunicando acaba de decir esto el señor Abelino Guillén que está en total desacuerdo con la designación de Guido Bellido nos acaba de informar esto a través de la línea telefónica afroamericana televisión bien seguimos mientras que seguimos conversando vamos a ver lo que está sucediendo